El ciclo de música Veladas Barrocas en escenarios históricos se acerca este año a la Iglesia de Gaibiel. El primer ciclo de música barroca Veladas Barrocas en escenarios históricos 2023, coordinado por el grupo La Estaca Armónica, se acercará este año a escenarios históricos como el de Gaibiel. Concretamente tendrá lugar en la Iglesia de San Pedro el sábado 2 de septiembre a las 20 horas. Los repertorios de conciertos que cambian cada año son una muestra variada de las formas musicales barrocas. En los actos ofrece una selección elegida de las obras de los autores más reconocidos de este periodo musical esplendoroso. En coherencia con un planteamiento de interpretación históricamente informada, los instrumentos que utilizan son réplicas de los que usaban en la época barroca, clavicémbalo, violines, viola y violonchelo. Por el mismo motivo la técnica vocal la ajusta a los preceptos del barroco.